Muy buenas gente, bienvenidos una vez más a mi canal Estaba pensando en hacer algo chachi para estas fechas como hice el año pasado que hice... enseñé un poco las figuras de ama que tengo pero se me ha echado el tiempo encima por cuestiones de trabajo y tiempo y demás y no puedo hacer nada guay aunque bueno, tampoco se va a notar mucho porque mi canal es cutre entonces por subir un vídeo cutre más no pasa nada yo me acabo de despertar de la silla en fin, que lo único que quería era desearos unas buenas fiestas una buena... una feliz navidad, una buena noche buena una buena entrada y salida de año, como no y lo más importante que lo paséis bien rodeados de vuestra gente con vuestra familia vuestros amigos, que salgáis que lo paséis de puta madre con los videojuegos y las series y demás pero en general que lo paséis muy bien en estas fiestas, que nos vamos viendo por el canal no es el último vídeo de 2019 este espero que en estas dos semanas que quedan espero poder subir algún vídeo más pero nada, lo único que quería era eso felicitaros las fiestas así que nada espero que lo paséis bien que paséis unas felices fiestas y nos vamos viendo por el canal un saludo un saludo un saludo